Pobrecito deprimido, tiene ganas de llorar, pobrecito deprimido. Pobrecito deprimido, tiene ganas de llorar, pobrecito deprimido. Pobrecito deprimido, tiene ganas de llorar, pobrecito deprimido. Y yo tengo tantas ganas de poder, 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 poder. Pobrecito deprimido, tiene ganas de llorar, pobrecito deprimido. Y yo tengo tantas ganas de joder, poder. Pobrecito deprimido, tiene ganas de llorar. Joder, joder, joder. No producen lástima, no producen lástima, no producen lástima. La lástima que quieres no decirme para reírme, no me puedes enredar. Pobrecito deprimido, tiene ganas de llorar, pobrecito deprimido. Y yo tengo tantas ganas de joder.